Las noticias de la geopolítica actual del día de hoy demuestran que las acciones tienen consecuencias. Y en un primer punto tenemos que hablar de lo que ha decidido hacer Rusia, que ha convocado a los embajadores de Alemania, de Dinamarca y de Suecia para reclamarles con respecto a la investigación que se ha hecho en el Nord Stream. Y es que primero, no se han entregado resultados, y segundo, en ningún momento se respondió a las solicitudes oficiales por parte del Kremlin para que Rusia sea parte de la investigación, o al menos tenga algún tipo de participación Gazprom, que, oye, al final del día fue la víctima de este sabotaje. ¿Cómo es posible que tres países del primer mundo hasta ahora no puedan dar resultados de una investigación que se hace precisamente con los fondos del Estado? En otra nota igual de relevante, la administración de Vladimir Putin está tomando una medida bastante contundente. Algunos han dicho que básicamente esto significa la ruptura total de relaciones, y es que uno de estos países que había sido convocado por el tema del Nord Stream se llevó un regalo adicional, entre comillas. Y es que Rusia acaba de responder y expulsar a cinco diplomáticos de la embajada de Suecia. Pero no solamente eso, le ha dado una suerte de ultimátum a Malena Mart, que es la embajadora sueca en Moscú, a decirle que ya no puede trabajar en territorio ruso. Es más, le ha dado plazo hasta el 1 de septiembre para que cierre completamente el consulado general en la ciudad de San Petersburgo. Esta es una respuesta por parte de Moscú cuando la administración sueca decidió expulsar previamente a cinco embajadores rusos en territorio sueco por este argumento de que eran espías o estaban llenos en contra de la soberanía nacional del país, a este conflicto que está escalando a unos niveles que no se han visto con otros países europeos. En otra nota igual de relevante, el ministerio japonés empieza a tomar medidas mucho más contundentes respecto a la situación en Ucrania. Ahora se une Japón, que va a entregar 100 vehículos militares a Ucrania. Empiezan entonces los países de Asia, algunos de ellos aliados obviamente de Occidente, a entregarle armamento a Ucrania, a pesar de que no son parte de la Alianza Atlántica. En este caso, para algunos, estos pasos que empiezan a tomar estos países van a ser tomados en cuenta a la hora de hablar de sus relaciones tanto con Rusia como con China. Estas y otras noticias vamos a ver a continuación. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Sin más que agregar, empecemos. Cuando pensábamos que la trama con respecto a lo que está sucediendo en el Nord Stream había terminado, vuelve a salir un hecho bastante peculiar, y es que Rusia acaba de convocar a los embajadores de Alemania, Dinamarca y Suecia por el sabotaje al Nord Stream. Y sí, el 26 de septiembre había sucedido este siniestro, en el cual la administración de Vladimir Putin le solicitó a estos países que lo dejen unirse a las investigaciones, y sin embargo, nunca se tuvo un resultado adecuado. Hacia el escenario, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha convocado a los embajadores de estos países para expresarles una enérgica protesta por no facilitar los resultados de sus investigaciones. Se les decía que se necesita una investigación exhaustiva con la participación de entidades rusas y la compañía Gazprom, que al fin y al cabo es la afectada. Pero no, en este caso, estas administraciones han decidido callarse y Rusia los está llamando para que rindan explicaciones. Y ahora nos vamos hasta el Reino Unido, donde pilotos ucranianos han empezado a realizar la primera fase del entrenamiento de los F-16, precisamente en este país, en territorio británico, según dice el propio artículo del Foreign Policy. Ahora, con ello, cabe también comentar que Londres no dispone de estas aeronaves en sus fuerzas aéreas. Esto lo habíamos comentado también en anteriores videos. Razón por la cual realmente no se puede proporcionar un entrenamiento real de este pilotaje. Ahora, hasta el momento, no se ha informado tampoco oficialmente de la entrega ucrania de casas de fabricación de Occidente. Estamos hablando de los F-16. Sin embargo, lo que se dice es que va a ser un entrenamiento básico en tierra para los pilotos ucranianos, que luego estarán listos ya para un entrenamiento más específico con los F-16, donde por fin van a entrar en contacto. Pero algunos han empezado a decir que este entrenamiento es más una suerte de demostrar a la comunidad internacional que intentan cumplir su palabra. Porque primero, son solo 20, en este caso, pilotos. Y segundo, no hay un F-16 de por medio. Ahora nos vamos hasta Japón, donde precisamente el Ministerio de Defensa de este país acaba de entregarle 100 vehículos militares a Ucrania. Vehículos que habían sido prometidos previamente por el primer ministro Fumio Kishida. En este caso, los refeídos vehículos son camionetas con capacidad para unas 10 personas y también maquinaria de desescombro. En este contexto, el otorgamiento de tal ayuda se debatió ya previamente durante la reunión del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y Kishida el 21 de mayo al margen de la cumbre del G-7. Y en este caso, él mismo había prometido que se iba a hacer la entrega también de 30 mil raciones de combate. En otro punto, nos vamos hasta Rusia, donde la administración de Vladimir Putin se ha cansado y ha decidido básicamente romper relaciones con Suecia. País que se quiere unir a la Alianza Atlántica, lo hemos comentado en anteriores videos, y que es parte de la Unión Europea. En este caso, lo que ha decidido hacer la administración de Vladimir Putin es expulsar a cinco diplomáticos de la embajada precisamente de Suecia. Pero no solamente eso, le ha dicho, en este caso, a la embajadora sueca en territorio ruso que va a cesar en sus funciones el 1 de septiembre. Y además, le ha comentado que tendrá que cerrar el consulado general de la ciudad de San Petersburgo a partir del 1 de septiembre. Y sí, obviamente, la tensión siguió en incremento, pero es la administración rusa la que acaba de tomar esta iniciativa de, básicamente, como hemos dicho, romper relaciones. Y es que el propio organismo diplomático ruso, cuando recibió la noticia de la expulsión de sus diplomáticos de territorio sueco, catalogó esta medida como un paso abiertamente hostil. Si a esto le sumamos las intenciones de unirse a la Alianza Atlántica, pues, evidentemente, estamos siendo testigos de cómo se sigue deteriorando las relaciones entre Rusia con los diferentes países de Occidente. Y ahora nos vamos hasta China, donde la administración de Xi Jinping dice que los problemas de gestión de la seguridad en Europa, por el tema, por ejemplo, de la crisis ucraniana, son totalmente culpa de la Unión Europea. Básicamente, esta es una postura completamente diferente a lo que se decía en un pasado, y sobre todo porque China se mantenía cauta cuando se hablaba del conflicto ucraniano. Así el escenario, lo que ha dicho la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, es que esta esencia de la crisis ucraniana radica en las grandes contradicciones en la gestión de la seguridad europea. Esto es lo que ha dicho Mao en una reunión informativa. La vocera señaló que la crisis ucraniana inicialmente era una tragedia que podría haberse evitado. El hecho de que la situación se expandiera hasta su estado actual es una dolorosa lección que requiere de una profunda reflexión. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Gracias a los que han llegado hasta esta parte del video, recuerda que tu like nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más. Gracias.